Hola, ¿qué tal? Feliz domingo a todos. Gracias siempre por estar con Centro Samadhi, por disfrutar de todos los encuentros que hacemos a través de esta plataforma, a través de la plataforma de YouTube y de todas las plataformas que tenemos. Les recuerdo que desde Centro Samadhi lo único que queremos es compartir experiencias, compartir información para que cada uno de ustedes pueda encontrar el camino que mejor les convenga. Así que desde Centro Samadhi el compromiso siempre ha sido este. El Centro Samadhi quiere traer a los mejores conferencistas, a los mejores escritores y es con la ayuda de ustedes, de quienes logramos seguir trayendo. Para estos días estamos trayendo y está con nosotros José Luis Molina, está con nosotros Ignacio, así que es un compartir hermoso toda esta información. Gracias por ver el video. Pues mira, a lo mismo pensé yo. Domingo creí que no es tu oportunidad y aquí estamos, así que gracias. Sí, sí, sí. No hay, no hay mal día para hablar del curso de milagros. No, 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 es que al contrario, cada vez me convenzo más que es el curso de milagros el camino, sí. Y esto no quiere decir que tiene que ser el camino para todo el mundo, pero es el camino que yo conozco, que yo quiero, que yo comparto y que entonces como a mí me ha servido y he visto tantos milagros a través del tiempo y en los últimos días más todavía, es que tengo este compromiso de seguir compartiendo con tanta gente la información para que también lo compartan. Así que yo feliz, feliz y un domingo. Entonces, claro, me levanto, hago la lección, pero a veces como que quiero un poquito más, ¿no? Y hoy justamente, hoy justamente me decías esto y entonces yo fue como, wow, sí, por supuesto, quiero. Pues sabes, sabes que igual lo que tú decías, verá, no es el único camino y el curso es clarísimo en decir que no lo es, pero una de las cosas que yo he podido ver a través de mi vida y que he ido aprendiendo. Esa que están viendo en la cámara es Yoli, se está desayunando en su puesto de borregos aquí en México hoy domingo. Ah, ¿estás en México? Estoy en Palenque, donde están las pirámides de Palenque. Es que quiero que conocieran a Yoli, saludos a los Yoli. Hola. Ella es la organizadora de la maestría de Palenque. Gracias. Tanto. Yaya fue a Guatemala con nosotros y la conoció a Gaby. Correcto. Y esta que está aquí soy yo. Hola. ¿Cómo está? Muy contento. Estoy en un lugar que es en la orilla de la autopista, pero es el lugar que tenemos porque estamos, bueno, en aeropuerto, en aeropuerto, viajes, talleres, y hoy vamos a ir de paseo con Vanessa Barbieri, que Vanessa Barbieri va a dar la maestría en España, con la ética retrospectiva de un curso de milagros en otra región de España. Y ella viene a entrenarse por segunda vez aquí a Palenque, se vino desde Argentina, estamos esperando por ella. Y Yoli nos quiere llevar a otro sector de Chiapas, que es muy cerca de Guatemala, que es la parte de los Lacandones. Inclusive hay una parte del río, creo que es el río México, que se ven unas pirámides del otro lado, que es Guatemala. Entonces, bueno, estoy a la disposición de ustedes dos para que hablemos de lo que quieran, sobre todo que estoy muy contento que Gabriela se lanzara, como decimos en Carola, a las llamaradas, y quisiera organizar la maestría en Guatemala. No es sencillo, porque las personas que dicen, yo voy, y al final no voy, ya si voy, ya si quiero, y el último día llegan otros y no tienen el certificado listo. Entonces, eso es parte de lo que pasa con los enviados del Espíritu Santo. Cada quien es llamado. Pueden tener una mínima motivación, pero el Espíritu Santo sabe quiénes son responsables, quiénes quieren, a quiénes va a usar. Entonces, eso es como un filtro que hace el Espíritu. Nosotros solamente vamos de la mano de Jesús sin miedo a lo que acontezca, a lo que suceda, a lo que tenga que aprenderse. Son distintas cada una de las maestrías, porque el aporte de los temas a tratar, de lo que se tenga que aprender y desaprender, lo aporta a los participantes. Es una selección que hace el mismo Espíritu Santo a nivel mundial para cada maestría, porque vienen de otras partes del mundo. Entonces, es buenísimo que Guatemala tenga esa oportunidad y que Gabriela escuchara ese llamado, que se le hace a todos. Todos van a estar obligados en algún momento a hacer el curso de milagro, aunque dicen los libros de nuestro hermano Gary Renard, que en 500 años todo el planeta debe haber hecho el curso. Pero bueno, nosotros somos los pioneros y los primeros, ustedes dos, yo, que claro, aunque el curso ya tiene más de 50 años, que se empezó a redactar, ya este año se están cumpliendo 30, de que tenemos el libro en español, de lo cual yo tengo 22, 23 años con el libro. Pero es mucho más, es un trabajo de hormigas, poquito a poco, más que por reconocimiento de fama mundial, es un trabajo que hace el espíritu a sus tiempos. No podemos acelerarlo, no podemos inventar, pero todo va a ir gradualmente dándose para que salga algo maravilloso, algo que beneficie a la humanidad. Porque dice el curso de milagro que no soy el único que experimenta los efectos de mi manera de pensar, y lo mismo no soy el único que experimenta los efectos de mi sanación, porque el curso de milagro trabaja, y por eso su psicoterapia, retroactivamente y progresivamente. Y el curso dice, todos los que ya vinieron y se fueron, y los que están por venir, y los que estamos aquí, nos vemos beneficiados de cada psicoterapia, de cada sanación que se hace, que es la sanación de nuestra mente. Bueno, les dejo a ustedes para que, yo sé, yo estaba escuchando ya lo que estaban hablando del curso, que tú estás muy comprometido también con el curso, desde Costa Rica, también me encanta que mi hermano José Luis visite Costa Rica, República Dominicana y Guatemala, nos vamos a encontrar allá el lunes 20, con Ángeles, su esposa, Lucía, su hija, que las aprecio mucho y las quiero mucho, pero son diocidencias se llama eso, o sea, que el espíritu haga esa labor, es algo que tiene que hacerlo de una manera que no lo podemos controlar los humanos. Eso es todo, eso son parte de esa cadena eslabonada de perdón y parte de los milagros, que todo se vaya engranando para que suceda así. Yo solamente estoy a la disposición, hasta donde me alcance el cuerpo y la vida física, a la disposición, no lo estaba anteriormente, porque mi oficio, como dije anteriormente, era hacer el amor, disfrutar, conquistar hombres, pero después se convirtió en otra cosa, sigo haciendo el amor, sigo conquistando, pero ya no es el principal objetivo para el que estoy aquí, ya estoy al servicio del Padre y este cuerpo como medio de comunicación de la Palabra de Dios. Bueno, les dejo a ustedes para que hablen y me pregunten y hablen y los detalles de la maestría, de esa visita, de ese taller que vamos a dar y ese deseo de ustedes que yo fuese a Costa Rica, que yo les di una fecha que pudiera haber una disposición en agosto. Puede ser que sí, puede ser que no, puede ser para el 2024, pero bueno, yo los escucho a ustedes. Bueno, pues si me haces, me haces la historia. Y si ustedes, creo que podemos entrar de una vez de lleno, porque ya nos dices una maravillosa introducción de lo que es de la maestría y la psicoterapia. Tal vez lo único que yo te diría es, si empezamos un poquito, me he hecho mucho la pregunta de si me necesita algún tipo de estudio específico o del taller previo para poder tomar la maestría de la psicoterapia. Para la maestría, para psicoterapeutas con la ética retrospectiva de un curso de milagro, solamente se necesita estar comprometido con el curso. No es necesario haber hecho todas las lecciones, haber leído todo el curso, pero sí tener el curso, porque hay que llevarlo, el curso con su anexo, estar plenamente comprometidos, querer, porque si una persona no conoce el curso de milagro y va, eso ha sucedido algunas veces porque dicen, sí, yo lo conozco, pero quieren ir a ver, a probar. Entonces no conocen muchas cosas, sobre todo de la responsabilidad que tenemos acerca de lo que nos acontece en el día a día, acerca de aquello que nos quita la paz. Entonces, el que esté comprometido tiene un avance, ya quiere perdonar, ya quiere volver a la paz interior, desea ver las cosas de otra manera, sabe que existe otra manera de ver el mundo, ha tenido algún milagro que lo ha llevado a querer seguir entrenándose, y el que no lo ha hecho va con dudas y va a preguntar, y si en nombre de una palabra, un violador, no, el violador, y el pecador, y la iglesia de la región, y entonces, o sea, no entiende que hay otra manera de ver, no tiene un premio, entonces hay que dedicar la maestría a entrenarlo primero en el curso, a entrenar las cosas básicas, que ya domina una persona entrenada en el curso, o por lo menos comprometida, entonces habría que retrasar todo el grupo para darle clases, como decir, de, no sé cómo dirían, ahí en Guatemala, en Venezuela decían kinder, o de, a los infantes, ajá, de preescolar, por decirlo así, porque no están entrenados, para ponerlo un poco a la par del que está comprometido, entonces no es necesario estar, haberlo hecho completo, eso lo va a inspirar a querer comprometerse. Yo he entrenado a muchas personas, y me sorprende, repitiente, en la última maestría que di en Culiacán, México, ahorita en febrero, que le preguntaba sinceramente con el corazón y la mano, ¿quiénes aquí no han terminado el curso? Y yo creo que el 75% no está, no lo ha hecho completo, no, y segunda vez que van. O sea, no se han puesto porque no consideran que es importante entrenar la mente con el curso de milagros, yo considero que es importante ser alumno de Jesús, que Jesús te entrene, que Jesús te lleve lección a lección, a darte otra manera de ver el mundo, a darte otra visión diferente, otro lado, otro enfoque a lo que te dolía del pasado, a las razones que tuviste para odiar, para resentir, para vengarte, para actuar de la manera que actúa. Entonces, eso te va entrenando el espíritu. También hay personas que han hecho las lecciones, pero que les ha costado un poco ver más allá, escuchar la voz. Pero tenemos miedo a escuchar la voz del Espíritu Santo porque somos canales del demonio y ese canal puede ahora servirle al Espíritu Santo. Pero a veces nos habla y nos indica, pero escuchamos más la voz del ego que la voz del miedo. No se te ocurra, no creas, no. Y yo tengo que entrenarme, que cada vez aumente más mi fe hasta que mi confianza sea absoluta en el Espíritu, en lo que estoy haciendo. Que yo soy un instrumento que estoy usando el Padre, pero sin la religiosidad a la que estoy acostumbrado. No es ese golpe de pecho, sino esa confianza en lo cotidiano, en el día a día, en las personas que te llegan, en la pareja que tienes, en aquella persona que te gustó, de la que te enamoraste. Siempre hay un impulso milagroso, hay un regalo. Entonces vas acostumbrándote a llevarte la vida, el diario, con ese conocimiento de que cada persona es valiosa, cada persona. Y leí algo ayer, es bellísimo. Que decía, no importa. Que decía, a parecer era Gandhi. Hay trabajos, cosas que nos toca hacer que son insignificantes. Pero esa insignificancia es importantísima para el plan de Dios, para la salvación. O sea, ese poquito que estás haciendo, es gigante dentro de ese vasto plan. Entonces, no desestimes lo poco que se te pide hacer. Involúcrate, llénate. Entonces, hacer ese curso por internet, porque te llegan las lecciones el día a día y el día que el maestro que las envía no se levantó a tiempo, no la hizo en la mañana al pararse, y se te salta, no funciona. Sí, vas a ver muy lindo, todo muy bello, qué bueno que yo conozco el curso, pero no estás siendo alumno de Jesús, no estás siendo firmemente entrenado como se tiene que entrenar una persona con el curso de milagros, para que le veas el fruto a tu trabajo, para que veas, como dice, por el fruto conocerés el árbol, cuando vas a conocer el curso a la medida que tú le dedicas tiempo, vas a conocer sus beneficios a medida que le toques. Habría que estar como estuve yo, un tanto desesperado para querer salir de aquí, que lo hice firmemente, firmemente, y pude escuchar la voz de Dios, y pude escuchar al Espíritu que me decía, tú y yo el reino, tú y yo el poder y la gloria, pero me sentía indigno, yo tenía tiempo haciendo otros trabajos espirituales, pero cómo me vas a hablar a mí, decía yo, pero cada uno va a tener esa oportunidad de poder escuchar al Espíritu. No es una garantía que brinda la maestría, sino una garantía que brinda el tomar formalmente el curso de milagro. Allá vamos a trabajar con el curso de milagro de la maestría, vamos a entrenar unos con otros, vamos a aprender lo que se destiló del curso de milagro a través de mí, que es la ética retrospectiva, el método, pero con cada una de las citas que avalan, cada paso que se da en la psicoterapia, para que aprendan el método, para que lo aprendan a aplicar hacia sí mismo. Yo he hecho muchísimos trabajos psicoterapéuticos previos al curso de milagro, pero si le iba a leer las cartas, a mí me costaba leerlas e interpretarlas para mí, porque las interpretaría el ego, y las voy a buscar la manera de beneficiarme de lo que dice, y si voy a leer los astros también, o sea, pero en este caso, hay una manera de trabajar para mí, de poder psicoterapearme a mí, pero quien lo hace es el Espíritu, y ahí está lo milagroso, que si yo le abro las puertas de mi mente, de mi memoria, pero primero tengo que vaciarme absolutamente, decir la rabia que le tengo a Dios, el dolor que he sufrido, la venganza que tengo dentro, mi deseo de matar, pero cuando eso se vacía, abro las puertas de mi mente y el Espíritu Santo puede buscar y hallar la causa de aquello que me afecta, de aquello que me quita la paz en mi memoria, que la guardé desde el pasado y la cargo aún guardada en mi memoria. Entonces, esa es la labor, aprender cómo puedo hacer yo para procesar con el Espíritu, que es la psicoterapia individual. Eso no existía, que yo pudiera autopsicoterapiarme, tenía que pagar un psicólogo 10 años de psicoanálisis y esto lo ahorra absolutamente todo. Es muchas las deudas de perdón que yo tengo y una a una porque es un plan que lleva el Espíritu Santo me va a ser mostrada cada deuda. En la cotidianidad voy a ir experimentando aquello que me quita la paz y voy a poder acceder a cada uno de esos eslabones que me mantienen aquí atado, prisionero en este mundo. También voy a, ya con mi experiencia de poder, que a mí me funciona la psicoterapia, entonces paso al otro paso dentro de la maestría a asistir a otro y vamos todos contra todos porque todos se van a involucrar. Entonces voy a sentarme con otra persona a hacer su psicoterapia, a que me haga a mí la psicoterapia y luego vamos a usar los cuerpos nuestros como medios de comunicación como dice el curso de milagro para que podamos ver también el uso de los cuerpos en una psicoterapia que es lo que es ver Hellinger y llama las constelaciones el curso también las llama porque es ver mi estado de separación la pequeña brecha que existe entre mis padres suponte tú por poner un ejemplo y yo entre una persona que la considero mi amiga y ahora es mi enemigo entre mi pareja y yo y ver subsanada la brecha a través de la información que brindan los cuerpos de los que no están ahí pero eso todo eso está enfrentado en el curso de milagro entonces bueno es un entrenamiento intenso yo sé que con una maestría no basta los que van por segunda vez por tercera vez van un poquito con más responsabilidad porque ahora tienen una responsabilidad de entrenar al otro de enseñarle de mostrarle y bueno es una labor bellísima espectacular no hay nadie que salga sin los regalos que le da el padre que no hay nadie que salga sin haberse quitado de encima un peso enorme de toda la culpa que dejó atrás en esa maestría entonces en verdad que es algo maravilloso es algo que maneja el Espíritu Santo la cantidad de personas los sitios los lugares o sea es un plan que él tiene y yo tengo la disponibilidad independientemente que yo tengo mis labores en Venezuela fui ahorita puse al día fui al matrimonio de mi sobrina volví a venir sembré mis maticas porque me gustan los cactus vi la finca tengo unas vacas pero vengo a lo que me manda el Espíritu porque tengo que hacer cosas para aprovechar que estoy de este lado en el infierno para convertirme en ayudante de Dios y cada persona que quiere y toma el curso de milagros está queriendo ser ayudante y va a ser usado cada uno de ustedes dos cada uno que está oyendo va a ser usado plenamente aunque yo tan de los primeros que ando en el mundo así como en la José Luis como andamos muchos maestros eso le va a tocar a todos porque es muchísima la cantidad de humanos de seres vivos que necesitan escuchar la palabra de Dios que necesitan escuchar el juicio final que hay que acelerarlo el Hijo de Dios es inocente y el pecado no existe por eso pareciera que hubiéramos unos poquitos sí por ahora pero a ser todos vamos a andar por el mundo y tenemos que estar a la disposición los oigo es que yo no podría preguntar absolutamente nada y es que es que has dicho todo y además tan claro que no puede acudar que la gente es Ignacio no sé si por un momento le podrías poner silencio a tu micrófono porque no se escucha la voz de Randy por la bulla que hay a tu celular de tu solo participamos y quiere que le ponga silencio para que ustedes puedan para escuchar hoy ustedes ajá vamos a ver si cómo funciona no sé pero vamos a ver hay un micrófono bonito en la pantalla me escuchas Gaby bien lo que decía es que que complicado preguntarle algo a Ignacio porque además te tira toda la información tan clara que a mí me queda a ver me entra muy fácilmente entonces me me genera solamente ganas de poder asistir a Guatemala entonces te decía Gaby que si nos puedes recordar las fechas y dónde están los contactos para registrarse por supuesto tenemos el taller que va a ser de un día empieza a las 9 de la mañana termina a las 5 de la tarde ese es el 21 de marzo perdón de marzo y es en la ciudad de Guatemala es un taller de un día y el siguiente que es la maestría que pues todas las personas que están involucradas con el curso de milagros y que tienen ese deseo de profundizar están súper invitadas que es del 23 al 29 ese se va a llevar a cabo cerca de la ciudad de Guatemala por San Lucas Acatepeque en una casa de retiros que se llama Verbo Encarnado ok entramos el día miércoles salimos el día jueves y para la información se pueden comunicar en mis redes sociales o se pueden comunicar directamente a mi celular que se los voy a poner acá en los comentarios y ahí les podemos dar toda la información sobre ambos talleres bien yo sí yo sí tengo una pregunta pero más que una pregunta es que nos cuente la experiencia y los regalos que las personas encuentran después de la maestría ¿sí? ¿qué regalos ha encontrado a la gente que nos puedas compartir un poco para para motivarlos para que realmente sientan las ganas y las emociones de hacer la la maestría contigo? Gaby ¿puedes? ¿ya? Gaby te puede responder primero que lo hice en Colombia y después te respondo yo la verdad es una experiencia extraordinaria es una experiencia de liberación y es una experiencia para mí yo al igual que Ignacio llevo 20 años con el curso de milagros lo he estudiado y lo he dado en diferentes grupos en diferentes oportunidades pero al sentarte a ver la parte teórica junto con la parte práctica donde vas viendo los extractos de donde el curso de milagros te va enseñando lo que es de verdad el perdón y lo que es esa entrega y lo que hay atrás de lo que uno cree que es lo que le está quitando la paz es un regalo de vida imagínate cada vez que te pasa una situación y tú solo recuerdas ese momento y recuerdas ese espacio inmediatamente hay una liberación muy linda ya no hay ese enganche que para mí cuando tú empiezas a estudiar el curso de milagros antes te podías pasar meses, años enojada después pasas a semanas después pasas a horas y ese tiempo cada vez se disminuye más porque tienes un conocimiento muy claro pero principalmente muy interiorizado ya no es un conocimiento a nivel mental donde yo digo yo sé y conozco esto sino es un conocimiento que está ya como yo le llamo intrínseco adentro de mí absorbido por mí donde ya puedo ver cuál es el juego que yo estoy jugando en lo que a mí me está sucediendo y puedo estar furiosa enojada gritando pero el tiempo que me paso en ese periodo es cada vez mayor entre más profundiza uno en la parte práctica de lo que es la psicoterapia del curso de milagros y el verdadero perdón Ignacio lindo ajá gracias a ti una de las cosas más maravillosas ya yo es como la maestría de Guatemala es como mi 22 ava maestría yo hago mi cerrona también practico pero de las cosas el regalo más grande y eso lo tiene que haber experimentado Gabriela cuando hace psicoterapia y es lo que dice el curso perdonar es la llave de mi felicidad el perdón es la llave de las puertas del cielo saber que la psicoterapia es el regalo más importante que tú le das a otro es la muestra de amor más grande porque estás llevándole a otro que se consideró culpable por mucho tiempo porque abortó porque mató porque hirió a la mamá porque ofendió porque regaló al hijo porque se comportó injustamente con la pareja porque le fue infiel y que alguien te haga entender que siempre fuiste inocente que el pecado no existe que alguien te lleve de la mano que es la mano de Jesús tu misma mano que tú puedas canalizar a Jesús al Espíritu Santo y que el otro sienta ese efecto de la expiación cuando hace me quita un peso de encima a mí me da una felicidad o sea es un gozo pero que no era la felicidad que me da un buen polvo un buen orgasmo en la cama también pero es que esto es algo que como te conecta con Dios que sabes de la presencia de Dios que sabes que estás siendo usado para salvar a la humanidad a otro aunque sea uno y esa mente es la mente de muchísimas personas más y que otras personas que están en el momento de la terapia o de la terapia es constelación la constelación es psicoterapia también es lo mismo el Espíritu Santo va a usar las herramientas que tenga la mano las que yo inventé mi cuerpo el espacio los cuadros la fotografía los muñequitos la tierra todo lo va a usar pero que yo me sienta canal que yo pueda servir a una cosa diferente esa felicidad no la conocía la he conocido a través de la maestría a través del trabajo psicoterapéutico eso es saber que soy útil para otro eso es saber que rindiéndome es que yo puedo ver hacer cosas que jamás me imaginé que yo podía hacer por otro que puedo ayudar sin querer ayudar simplemente porque el otro pide la ayuda y le digo al Espíritu ¿cómo puedo hacer? úsame y que el otro reciba la ayuda y que el otro se siente y te escriba después porque no tienes por qué ir detrás a ver cómo se siente el otro pero te dice mira, resolví esto se me quitó aquello pasó aunque no es la garantía los efectos humanos de la psicoterapia la garantía es la paz interior no es que se te va a quitar lo que ya tiene ni vas a conseguir pareja ni te vas a quedar solo no la garantía es la paz interior entonces que tú me entró algo en la boca y lo agradezco entonces el hecho de que tú puedas experimentar otro tipo de felicidad que es el perdón eso es el regalo más grande que a mí me da la psicoterapia independiente de los regalos adicionales que esos son los regalos colaterales que conociera yo a Gabriela que me invite a Guatemala a dar la maestría que aparezca Rafael Carvajal y quiera organizarme junto a Nuria Calaf la maestría de Barcelona y así conocí a Liliana que está organizando en María Yucatán y Olivia Murillo que vino alguna vez aquí a Palenque y organiza la maestría de Tecate y así también Italia Marmolejo que está organizando la de Querétaro y así sucedió con Norma que organizan en Argentina y también con con Clau y Adriana Rubio que está organizando la de Chile y Chirley Estrada que ella es maestra es colombiana pero es maestra también del curso de milagro en Costa Rica porque vivió un tiempo y tenía grupos de estudios allá ella alguna vez también me ha propuesto en Costa Rica que se pudiera hacer algo pero es la que organiza las maestrías en Medellín entonces van surgiendo de una maestría sale otra a otra pero es un plan del espíritu entonces ese gozo esa riqueza y que como dice Vanessa que que va a estar dando maestrías como hace por lo menos José Luis que yo me empeñé José Luis tú tienes tú tienes él vino a entrenarse a Venezuela en tres oportunidades y él y yo le agradezco a él la internacionalización de este método porque cuando él lo conoció que yo se lo mostré en España quería que la gente lo conociera también tiene ese impulso de ayudar de querer de mostrar y entonces se lanzó también a dar las maestrías a ir por el mundo y así muchísimas personas más que están haciendo pero es un gozo que te deja la maestría un gozo saber que eres útil y vas a querer escuchar la voz y vas a querer a querer ponerte a la disposición como está haciendo Mila con Nino a quienes delegué la maestría de Venezuela en este momento como está haciendo Jackie Espezúa que está organizando y con muchísimos maestros entrenados por la ética retrospectiva y me encanta algo importante que va a suceder ahorita en el encuentro global de maestros en Cancún que la mayoría de los que van presencial están entrenados por la ética retrospectiva y nos vamos a encontrar con la presidenta de la fundación para la paz interior que es la hija de Judith Koch Tamara Morgan y también con que tienen el rosarito azul yo se los regalé una vez que las visité justamente el día que murió Judith llegaba yo a tener una cita con Judith Koch y Débora entonces vamos a ver muchísimo entonces esto va creciendo muy poco a poco muy sutilmente pero son regalos que te deja la maestría saberte útil hay personas que no la aprovechan o sea no puedo decir que todo el que fue está haciendo psicoterapia no hay personas que les ha servido para ayudar a la familia que les haya porque todavía no confían no se han entrenado muy bien con el curso pero es importante que hayan empezado genial me encanta me encanta la manera en que Ignacio nos guía y si en este en vivo de 20 minutos o 30 minutos nos ha dejado información valiosa no me imagino en 3 días completos Gaby 7 7 días es muy interesante porque pues cuando entras a la maestría entras con estas sensaciones bueno son 7 días ¿verdad? y yo me acuerdo cuando estaba en Colombia y por me perdí totalmente en el tiempo y en el espacio y de repente abrí los ojos y dije mañana termina o sea es el último día ¿en qué momento he vivido estos 7 días? porque te sumerges tanto y te metes tanto y entras tanto a estos procesos que el tiempo simple y sencillamente se te pierde y claro el último día estábamos todas como no queremos que termine queremos muchísimo más ¿verdad? es un espacio muy lindo muy 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 lindo y justo Shirley que es la que maneja las maestrías en Colombia ella decía pues cuando nos dio la bienvenida somos muchos desconocidos pero cuando salgamos de acá nos vamos a conocer tan íntimamente y tan profundamente que nos vamos a convertir en hermanos y así fue así fue ¿verdad? porque la libertad con la que puedes hablar de todos aquellas cosas que te quitan la paz es un espacio increíblemente tanto para que uno pueda abrirse con absoluta libertad entonces van a hacer una charla de un día y después de los siete días ¿no? la charla es martes y sí y el jueves entramos a la maestría aparte de conocer el curso Ignacio y el compromiso que has puesto al principio ¿qué más tiene que llevar la gente? ¿o qué predisposiciones tienen que llevar las personas? ¿no? ¿qué más crees que es ideal en este momento decirle a la gente vengan preparados a el retiro que vamos a tener? no hay una preparación previa solamente que esté comprometido con el curso Milagro y Quieras solamente no importa su profesión la salvación tiene que llegar a los políticos a los prostíbulos al Vaticano al que arregla carro a las personas que tienen un restaurante al que está en la calle a cualquier persona o sea no que quiere el curso de milagro porque es un ahorro de tiempo porque no es para dar clase el curso de milagro a principiantes a personas que no lo conozcan es para personas que tengan un conocimiento previo no importa el tema que traigan no importa lo que pase el Espíritu Santo lo va a inspirar y lo va a llevar no me ha pasado pero pueden pasar cosas me acuerdo una vez a un taller de Rosa María Wyn como si fuera una vacación enviaron en Trujillo enviaron a una señora que estaba como perdiendo la cabeza y por supuesto que no no había normas y no la fue que los hijos le enviaron ay hay un taller vamos a se la se quitaron de sí y me la echaron allá y Rosa María como ocurrió esto pero bueno igual lo llevamos muy bien pero cada persona que sea responsable de sí mismo va a querer y va a estar motivado que tenga buena disposición de perdonar que quiera si no quiere perdonar no va a ser tan sencillo una persona que se le va a hablar del perdón no importa si es ateo si no conoce a Jesús si no cree en él no importa una persona puede servirle el Buda Cristian Moore saibaba no importa su creencia lo que importa que esté dispuesto a perdonar que esté dispuesto a ver la vida de otra manera no importa la carga de sufrimiento que lleve si se requiere un recurso económico porque hay que pagar el sustento la comida la organización las cosas que se necesitan y yo también pido un estipendio por el tiempo que va a durar por el entrenamiento lo más módico que se pueda pero si lo hay a eso se va a enfrentar cada participante sobre todo los que les cuesta más invertir en su sanación mental en la salud que les cuesta invertir en su crecimiento espiritual entonces van a preferir comprarse un zarcillo costoso hacer algo maravilloso para su cuerpo o una seriedad estética que entrenarse eso se entiende o sea no toda la humanidad está dispuesta para esto pero poco a poco va a estar dispuesta entonces si tiene un costo yo le decía al Espíritu Santo con respecto a mis libros que los incluye la maestría a mi no me importaría dejarlos gratuitos y me dijo que no las personas tienen que pagar por su salvación porque aman al dinero con un propósito distinto al que realmente debería tener y entonces ese es un buen propósito para el dinero de cada persona ya es el Espíritu Santo el que reúne lo que se necesita para tú asistir como me sucedió a mí con los entrenamientos con Rosa María Wyn que fui a muchos de los que ella dio pero yo no tenía como no sé pero lo resolví el Espíritu sin quedar en deuda o sea si hay maneras de poder hacerlo de poder acceder pero yo tengo que querer o sea sin querer no haría eso pero todos quedan muy contentos todos felices pero ese compromiso con el curso es importante bueno súper invitados Gaby súper invitados a que nos acompañen en Guatemala es una organización con todos los cuidados bien establecidos bien realizados Gaby es una persona que no deja nada al azar así que crean que van a estar en un lugar súper acogedor con todas las facilidades con la alimentación de vida y que además van a recibir el regalo de perdón que hemos estado buscando durante mucho tiempo si este perdón es el único camino posible que tenemos y si nos damos la oportunidad de encontrar ese perdón como decía Gaby ya no una vez al año o una vez al mes sino en cada instante pues cada instante se convierte en perdón de todo lo que yo he creído y todo lo que he creado Ignacio no sé Gaby si tienes algo y si no le decimos a Ignacio para cerrar pues solo muy rápidamente imagínense un momentito empezar desde las 7 de la mañana conectada y comprometida con el perdón irte a dormir comprometida con el perdón pasar una noche comprometida con el perdón y al día siguiente empezar de nuevo pues yo creo que la verdad es un regalo para uno que no tiene precio y no tiene valor y y y solo les puedo decir no se pierdan esta oportunidad si estamos en Guatemala es un regalo maravilloso pues como decía Ignacio tenemos esta bendición de juntar pues el Espíritu Santo se encargó de tener a José Luis y a Ignacio en las mismas dos semanas entonces podemos tener un entrenamiento fuertísimo con el curso de milagros personas que no tengan mucho entrenamiento pueden venir a las clases de José Luis a las charlas de José Luis y después ir a retiro porque pues van a tener ahí mucha información que los va a poner en contacto con los principios básicos del curso de milagros y anímense las puertas están abiertas como dice Ignacio el Espíritu Santo lo está coordinando y se está encargando de todo así que que puedo decir va a estar extraordinario que la gente a veces nos escribe gente y nos dice ¿cómo puedo ayudar? pues ayudar puede ser con un me gusta con un compartir la información también es que a veces queremos ayudar y que y verdad y hacerlo muy tangible pero en la era en que estamos de la digitalización pues un me gusta un compartir un enviar el mensaje a algunos cercanos pues es la manera en que podemos colaborar con extender el mensaje ¿sí? que es lo que lo que nosotros tres estamos súper comprometidos y lo que queremos llevar Ignacio si tuviéramos que motivar a la gente en 30 segundos ¿qué sería la clave que les dirías para que se vayan con una completa yo lo que digo es que todos tienen consecuencias que somos ignorantes de las consecuencias de nuestras acciones bien sea por omisión por pensamiento por lo que dije y tengo que hacerme responsable y en la medida que te hagas responsable te vas a poder liberar de todos los efectos que tienen esas decisiones equivocadas esos errores que cometimos en el pasado entonces podemos dejar de ser ignorantes y empezar a ir en vías del conocimiento de la palabra de Dios de lo que es la verdad de Dios que soy inocente que el pecado no existe que sigo siendo amado por Dios plenamente y que cualquier error que haya cometido en el pasado ya no tiene efectos en mi vida hermoso que Gaby ha dejado el teléfono de ella en los comentarios para que la contacten directamente también el video va a estar colgado en las redes sociales de Gaby de Centro Samadie donde pueden buscar mucho más información también si quieren que traigamos a Ignacio a Costa Rica nos pueden hacer los comentarios para que Gaby se encargue de la organización en Costa Rica también así que bueno todo es posible si nos ayudan si nos acompañan si nos ayudan a extender más el mensaje y va a ser posible ayer hablaba con una hermana mía una maestra mía una ya no sé ni cómo llamarla y me decía que somos puentes somos puentes en este caminar del curso de milagros que ya todo está hecho y que de alguna manera lo que estamos haciendo nada más es llevando la información permitiendo que la información viaje de un lugar al otro así que contento y feliz Ignacio de conocerte de saber lo que haces interesadísimo algún día de poder participar contigo así que bueno genial muchas gracias a los dos gracias a ti Randy gracias Ignacio por el momento y el espacio del tiempo por toda la información que nos diste muchas gracias gracias Randy por el por el domingo amén por todas las bendiciones que me dan ustedes Randy que hizo lo posible porque se dieran en revista ya veamos habían varios intentos fallidos incluso por la diferencia horaria con Venezuela pero bueno ya estamos aquí a Gabriela que se lanzó a sus hijas que creen en ella y en la psicoterapia que me encanta que la apoya su descendencia en eso y van a ser grandes psicoterapeutas también agradezco a Guatemala a Leonor que me puso en contacto con Gabriela a todas las personas a Guatemala que conocí cuando fui y bueno a las que estoy conociendo ahora de Costa Rica yo tengo un primo hermano que amo en Costa Rica y estoy esperando el día que yo vaya cuando suceda pero lo agradezco muchísimo y bueno déjense guiar por el espíritu sean las personas que tienen que estar las que correspondan en este momento y otros serán después los que correspondan y agradezco que dos maestros y hermanos y a su vez alumnos aplicados del curso de milagros vamos a estar a la vez en Guatemala yo me encontré con José Luis en Venezuela en Suiza en España y otra vez en Guatemala que hemos coincidido y eso es importante que suceda les agradezco muchísimo y sobre todo que va con Ángeles y su hija me encanta más bueno cada uno cuenta con mi amor y mi bendición gracias por esta entrevista de Palen que he estado sudando pero estamos en el calorcito de Palen me imagino que en Guatemala también hay calor aunque no es tanto y en Costa Rica también estamos más frescos igual igual nos vemos los dos dentro de pocos días en menos de 15 días nos estamos ya reuniendo en aspectos presenciales y no solo por Zoom y a bienvenidos a Guatemala ambos gracias Gaby nos vemos pronto bye chao 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 chao